Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Halil Ibrahim Sayan fue captado por la cámara con su nueva novia. Halil Ibrahim Sayan, que tenía una misteriosa vida amorosa, finalmente se embarcó en una nueva relación. Este momento, captado por la cámara, generó una gran sorpresa tanto entre los medios como entre los fanáticos. Los detalles sobre el nuevo amor del famoso nombre se convirtieron en motivo de curiosidad. Halil Ibrahim Sayan fue visto recientemente en un restaurante con su nuevo amor. Si bien el dúo llamó la atención con sus sinceras conversaciones y sonrisas, crearon un gran revuelo en el mundo de las revistas cuando fueron captados por la cámara. El momento en que la pareja se conoció reveló las primeras impresiones de amor. La sinceridad y la sinceridad entre el actor, y su nueva pareja mostraron claramente el interés de la pareja por el otro. Las imágenes revelaron que la pareja tuvo una velada romántica, y reflejaron fácilmente su atracción mutua ante la cámara. La visión de Halil Ibrahim Sayan con su nuevo amor generó un gran impacto en el mundo de las revistas. Los fanáticos y los medios inmediatamente comenzaron a especular, y a esperar ansiosamente la evolución de la relación de la pareja. La partida de Halil Ibrahim Sayan hacia un nuevo amor después de sus relaciones anteriores generó entusiasmo entre sus fanáticos. Se afirma que los actores aprendieron de sus relaciones pasadas y decidieron comenzar de nuevo. Halil y la persona que pensé que era su novia subieron a vehículos separados y se marcharon. Cuando la mujer vio las cámaras escondió su rostro y salió corriendo. Así que no sé quién es esta persona, pero no creo que sea una relación real. Podría ser simplemente uno de los comerciales de la serie. Si bien Halil Ibrahim Sayan y su nueva pareja aún no han hecho una declaración clara sobre su relación, el interés de la pareja y la armonía mutua hacen que los acontecimientos futuros se acuerden con curiosidad. Con estas inesperadas imágenes, la vida amorosa de Halil Ibrahim Sayan se convirtió en tema de conversación entre los medios y los fans. A medida que surjan detalles sobre la relación de la pareja, compartiré nueva información con ustedes. Adiós, nos vemos en los próximos vídeos. Adiós, nos vemos en los próximos vídeos.